Tu pecho, me vienes hasta el techo, solo una noche quedaría satisfecho Tu sabes bien que yo te espero, yo te acecho, sabes bien que quiero recorrer tu pecho Me vienes hasta el techo, solo una noche quedaría satisfecho Solo una noche más, solo una noche Para conocer y conocer más Solo una noche más Para conocer más Pero te has hecho, te miro y más te has hecho A veces trato de arrancarte de este puto pecho Solo una noche más, solo una noche quedaría satisfecho Solo una noche más, solo una noche más Solo una noche más, solo una noche más A mí me tienes tras tus pasos, hoy ha tomado tus besos Un beso de la noche engañé sobre mis párpados Al escribirte dentro del cielo llueve a cántaro Mi corazón moja mis párrafos Soy un cachorro abandonado que te vive sin cesar Buscar un lugar donde descansar Si tu corazón no hay un lugar, si tu corazón no hay un lugar Si tu corazón no hay un lugar, aquí quiero estar Dame tu una llave para entrar Solo una noche más Solo una noche más Solo una noche Solo una noche más Para conocerlos más Pequecer de gas Solo una noche ya para decirte lo que siento al verte Al oírlo de un picarte Pensarte y decirte que me cuero por tenerte Por cantar y entretenerte Con de cada día un mimarte Que cuando te hagas río yo pueda abrigarte Que cuando tú estés triste pueda consolarte Yo no quiero nada más que solo amarte Dame la oportunidad, no pienso defraudarte No pienso irte, ni mucho menos lastimarte Quiero aliviarte, sentirte y no perderte Yo cambio todo por tenerte, ser escultor y bubearte Y en una noche yo es cumplirte Aquí estoy, para ti, papi, de mami Solo una noche más Solo una noche más Solo tú y yo Quiero conocerte más Quiero ser tú, quiero ser tú ya Oh no, 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 quiero que seas mía Una noche más Una noche más Una noche, una noche, una noche más ¡Gracias!